Es la primera vez que la pareja se muestra en sus redes sociales personales desde que comenzaron la relación. A poco de que se viralizaran varios vídeos en las redes de sus días de descanso en Cariló, Daniel Osvaldo decidió blanquear en primera persona su noviazgo con Daniela Ballester. Lo hizo a través de unas románticas fotos que compartió en Instagram en su perfil personal. En las fotos se los puede ver muy acaramelados con la conductora con la que al parecer llevan varios meses juntos y están teniendo unas románticas vacaciones en la costa argentina. Vos y yo, escribió el ex futbolista en el pie de la publicación que subió. Un dato que llamó la atención para los seguidores del deportista es que restringió los comentarios de sus seguidores, para que no den sus felicitaciones sobre la nueva pareja que ya es oficial. Además del corto texto colocó tres fotografías donde se ve a la parejita muy cerquita, dándose un beso en la boca y posando sonrientes para la cámara. Además, Daniel acompañó sus palabras con un emoji de una carita con corazones en los ojos y un corazoncito azul. Esta relación causó sorpresa en los medios y en las redes sociales después de que el ex de Jimena Barón, con quien tiene a su hijo Momo, le pusiera punto final a su historia de amor con Giannina Maradona, con quien había mantenido varios idas y vueltas este último tiempo y ahora ya esté en pareja con la conductora. Por otra parte, antes de que se publicaran estas fotos en el perfil personal del exjugador de fútbol ya estaba circulando por las redes sociales un vídeo en donde se los veía a ambos estando juntos en la playa. Para que no se generara revuelo sin motivos el deportista subió la publicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.